Bienvenidos al canal de Organizacion, hola esta se rego a decir TLC la entidad lo tiene que comprar a la parte, yo lo compre en Organizacion Para que salgan mas actualizaciones seguidas Pero bueno, creo que ya no me van a dar mas seguido, osea no uso Me acabo de derrotar a unos enemigos del ismo y esta fortaleza de autotodo Hemos derrotado a Lile y encontrar las partes del odita aquí Sos de la A la 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 la, no, no lo compre en valor Nicaro no se está disponiendo en este momento Vale No se está en este momento ahorita de Nicaro El capitán está abajo Con el palo pueden ver todo lo que está dentro de esta cosa Ay mierda Ay mierda Ay mierda Ay mierda Ay mierda Ay mierda � 67 Ay mierda ¡Suscríbete al canal! 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 mierda 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 ¡Suscríbete! 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 Me violó Me violó Me violó, sí Me jimé, me jimé Oh, oh Oh, puta madre 1957 Arrred 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 ¡Ah! No me joda, otra vez tengo que ir a llegar no me joda no me joda, no me joda gracias a ti genera gracias a ti genera es tranquilo no me joda no chino no me joda Mierda 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 No hay campeón de mierda Madre viejo Uy si No voy a mandar a la mierda No voy a mandar a la mierda No me gustas de jadar Mierda No voy a mandar a la 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 mierda ¡Mejo! ¡Ahí está, motherfucker! No se chiega No se no se nie No se no se no se no se le No se le MENSTRUZ EN EL CIPO A SIZE OMPLOTONO EN EL CIO YANG Me falta uno OMPLOTONO EN EL CIO Es que me salí Yo me salí de aquí Adiós No, adiós No, no Adiós 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 Vale Si tú quieres completarlo a mi pelo, puedes completarlo como tú quieres Bueno 700 metros, what the fuck Bueno, también Bueno No, pero no es el mismo edificio Vale, mira Vamos ahí Yahoo Chibling ¿Cómo hicieron ese metal? No, yo No, yo No, yo no 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 No, 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 no A ver No, 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 no No sé dónde tengo el cliente, lo sigo Ah, no, 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 no Ponle marca, ahí está La falta que falta La pieza que falta Y así Oh, no, mierda Yo creo que era obsceno Ay, mierda Pero bueno Ay, mierda No quiero nadarle, carajo Ay, mierda Mierda, tengo que subir No puedo subir, no, mierda No quiero pelear Son mucho, carajo Mierda Sube, sube, sube 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 Sube Sube, sube Sube Sube, sube Sube, sube 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 Ya tenemos todo de diario Para guardarlo, antes que nada No vayas en la calle y no lo guardes Ven y pendeja Pega con la barra No hay nada No hay nada No hay nada Vale, ya terminamos todo Nos falta la parte final para que no sea un taboso A ver, no se que falta todavía No, ya terminamos todo No, ya terminamos todo Esto, un sueño La misión principal, creo que no suelto, es a completarla No, ya terminamos todo No, ya terminamos todo No, ya terminamos todo Ahí está la asesina ¿Asesina? Yo no hice nada Si no la detienen, mandará otra vez ¿Puedes explicarme de qué va todo esto? Ya, me, ni, no No, ya terminamos todo Tengo que asegurarme ¿Creen que soy responsable de lo que pasó con esa pobre familia? Dicen que es como los otros asesinatos Pero no podría vivir con eso, lo juro Limpia mi nombre, por favor Llegaré al fondo de todo esto Solo tienes que decirme dónde fue el ataque Siguiendo el camino No muy lejos de aquí Yo que tú, me escondería hasta que vuelva Buena idea Gracias Y ahora Bueno, vamos a ver A lo mejor alguien de por aquí Y vio lo que sucedió anoche El rastro de sangre se aleja de la casa El culpable tuvo que marcharse por aquí Esto no son puñaladas Son marcas de garras Parece de nuevo Esta tela ensangrentada No era ni de la madre ni de la hija Tiene que proceder del asesino Ah, el gran Dicastis ¿Qué he hecho para merecer tu visita? Estoy investigando el ataque que se produjo ayer por la noche Ah, eso Pensaba que ya estaría todo arreglado ¿Te refieres al linchamiento de la mujer? Eh, no diré nada más Soy el Dicastis ¿Lo recuerdas? Créeme Aquellos que no me dicen lo que quiero saber Acaban lamentando su silencio Ya has conocido a la responsable ¿Leira? ¿Coincides con el resto? Por supuesto Fui yo quien les dijo que era ella La vi anoche Cubierta de sangre Y fuera de sí Si era de noche ¿Cómo sabes que era ella? Sé bien lo que vi No jodas ¿Todo esto es por lo que pasó anoche? ¿Cómo lo sabes? No se habla de otra cosa Y si el Dicastis está aquí Es porque lo está investigando Si viste o oíste algo Tienes que decírmelo Lo vi de lejos Pero también pude oírlo Jamás podré olvidar ese audido ¿Viste un lobo? Una bestia Mejor dicho Si la ves Corre Tendré cuidado Debería volver con Lira Y decirle lo que he encontrado Eh ¿Y bien? ¿Sabes ya lo que sucedió? Las pruebas que tengo son desconcertantes Dime He encontrado dos testigos Una mujer afirma que oyó aullidos Pero un hombre Dice que te vio cubierta de sangre Saliendo de la casa Miente O se equivoca Era de noche Podría haber sido cualquiera Pero hay más Los golpes mortales No los infligió un arma ¿Entonces? Juraría que Fueron garras Y luego está una tela que encontré No coincide con la de ninguna de las víctimas Pero Si es mía ¿Cómo ha llegado allí? Hay alguien que quiere hacerme responsable Dime la verdad Y castigo Basta de teatro Los mataste tú Estás de broma ¿Y la forma en que murieron? Yo no tengo garras Las marcas pueden ser de animales atraídos por el olor de los cadáveres Pero el aullido Solo confirma Que había un lobo cerca Tenías que demostrar que era inocente ¿Sabes lo que hacen a los humanos que cometen asesinatos? Los mandan a la arena No me dejaré atrapar Tengo que encontrar a Lira Antes de que haga más daño Belejando por el völlig No me too No me perdoe Victnosis No me interno No me interno Puro Se real No me interno No me interno No me interno Se real No me interno No me interno No me interno Claro No me interno No, 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 no. Oh, no, 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 no. I'm going to die. ¿Qué es eso? Es lo que soy. Esto ya lo he visto antes. Es una suposición. Y así nos la matamos. Y tenías razón. ¿Qué es eso? Es imposible deshacer lo que ya está hecho. Eso creía. Es la única manera. Si he de morir, quiero ser yo la que decida cuándo va a ser. No tienes por qué hacerlo. Otros tomaron la decisión por ti. No puedo seguir sabiendo lo que hice. Y que lo puedo repetir. Muchas gracias. Por todo. No merecía esto. Sea lo que sea lo que le hicieron. No fue su culpa. No. 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 No le hicieron lo que me hicieron. El listo tiene la clandina No hay otra misma por ahí Gracias. La tecnología y su puede cambiar aquello sin la fuerza necesaria para controlarla. Eso explica tu propia agresión, Leila. Sigo siendo yo. No soy tan débil como crees. No soy tan débil como crees. No soy tan débil como crees. Al niño de morimos. Me dejaré de intrigas. He estado entrenando para ser como tú. Pero el entrenamiento no lo es todo. Eres más que un guerrero. La sangre de los dioses corre por tus venas. ¿No preferirían decir Isu en la Atlántida? La forma de gobernar Isu bien podría ser divina. Fría, calculadora e ignorante del pueblo aplastado que está por debajo de ellos. Pero la sangre Isu no es lo único que te hace especial, ¿verdad? Hay algo más. Pues, ya me dirás. Me refiero a esto. A tu lanza. ¿Montaste el numerito para mí? La verdad es que sí. ¿Te ha gustado? Tienes demasiado encanto como para robar. Me halagas. Pero tenemos asuntos que atender, Dicastis. Entonces, ¿qué quieres de mí? Tengo algo con Atlas. No quiere hacerlo público porque cree que sus enemigos se aprovecharían de su debilidad por mí. Así que lo llevamos en secreto. ¿Cómo? ¿Te has enamorado de Atlas? Por experiencia, dudo que los hombres Isu sepan amar. En cualquier caso, necesito hacerle ver que también puedo ser su fuerza. Nuestra unión sería clave para atender puentes entre humanos e Isu. Vuestro amor es estratégico. Si hacemos pública la relación, podríamos casarnos y yo podría gobernar a su lado. Influir en decisiones políticas y rebajar tensiones entre los dos grupos. Pero mientras no sea nada más que una humana, será imposible. Por eso quiero ser como tú. Estaría bien contar con una aliada en la Atlántida. ¿Cuál es tu plan? En el metallón adamante extraen el metal empleado para crear dispositivos como tu lanza. Mi lanza es del metal más fuerte jamás forjado. ¿Podría usarse para forjar otras armas? Sí, con lingotes de adamante. Pero lo que necesito es adamante en bruto. Sé quién podría forjarla. Atlas podría sospechar lo que tramo. Asegúrate de que no te vea nadie. ¿Cómo? ¿Eso es lo que es este metal? Lo encontré cuando estuve allí antes. Toma, para ti. Me alegra ver que eres tan hábil como pareces. La decisión de parecerme más a ti es la correcta. A mí me parece que estás bien. No sé por qué intentas cambiar. Igual que tú estabas destinado a ser Dicastis. Yo estoy destinada a esto. Lo sé. Atlas no es merecedor de tanto esfuerzo. No deberías cambiar solo por él. Él es lo de menos. Ya verás lo que un arconte humano puede significar para la Atlántida. Aún así, solo tienes adamante en bruto. Hasta que lo lleve a un herrero duro que pueda forjar un dispositivo y su con el adamante. Ya sabes dónde encontrar al Dicastis cuando lo necesites. El forjado debería ser rápido. Cuando esté hecho, nos encontraremos junto al Domo de Andas. Luego pasaremos a la segunda fase del plan. La última fase del plan. En la última fase del plan. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando Poseidón prohibió la experimentación con humanos, Atlas confiscó y guardó un dispositivo con el que podría añadir una tercera hélice a mi ADN. He visto de qué son capaces los dispositivos, Isu. Horrible. La ciencia no engaña, y he encontrado registros de pruebas realizadas en humanos que prometían. En ciclos anteriores, claro, antes de que Poseidón prohibiera los experimentos. Dile la verdad a Atlas. Tus intenciones son buenas. Se hasta teme que sus enemigos me hagan daño. ¿Qué pensará de que me someta al procedimiento? Además, no puede romper la ley de Poseidón. No sé si un buen Dicastis actuaría a espaldas del Arconte de la Atlántida. Llevo preparándome para esto toda la vida. No te preocupes. Tú entretene a Atlas mientras estoy en su cámara. Me parece que no tenemos nada en común. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Del tiempo? Atlas es un amante celoso, y el hecho de que seas Dicastis le hace sentirse amenazado. Juega a esa carta, pero hagas lo que hagas. No comentes mis planes. Genial. Justo lo que nuestra relación necesitaba. Siempre estamos solos en la cumbre, Dicastis. Vámonos. He estudiado bien este propósito. Cuando injerte en mi cuerpo el ADN y su... De verdad, no lo que es posible es que no se preocupa. Ese debería me preocupa bastante. Recuerda, hagas lo que hagas. No rebeles a Arlas mis planes políticos. Podría confundir a Atlas y hacerle creer que estamos muy unidos. ¿No estamos unidos? ¿No veo la confusión? Ya me entiendes. Sí. Hacer que Atlas sienta celos es una excelente distracción. ¿Elpis? ¿Qué haces aquí? Y con él, nada menos. Dicastis y yo estábamos dando un paseo, y he recordado que me dejé aquí un libro de historia cíclica adelante. ¿Quiere que se lo preste? ¿Te importa? Esto... no. ¿Quieres que te ayude a buscarlo? No, no. Quedaos aquí. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. ¿A qué estás jugando, Dicastis? No tengo ni idea de a qué te refieres. Estoy convencido de que a estas alturas elpis ya te habrá hablado de la naturaleza de nuestra relación. No es tan discreta como quisiera. ¿Qué estáis tramando? ¿Qué pasa? ¿No tiene derecho a tener amigos? Por supuesto que puede tener amigos. Pero me parece que aquí se cuece algo más. No tienes nada de lo que preocuparte, Atlas. No conspiro contra ti. Puede que a ti no te gusten los juegos, pero a Elpis sí. Y sé perfectamente cuándo trama algo. No hables así de Elpis. No es una manipuladora. Solo es apasionada. Veo que sí que te importa, Wax. Cuando hablas de Elpis no parece que la haces. Y tú no hablas de ella como si no fuerais nada más que unas conocidas. Elpis y yo nos hemos enamorado. ¿Qué? ¿Pero qué has hecho? Ya no soy débil, Atlas. Puedo gobernar la Atlántida junto a ti. Es culpa tuya. Estás tramando una revuelta con los híbridos contra los Isu. ¡No! ¿Qué has hecho? No era mi intención. ¡Iba a matarte! Así que mi hermano ha recibido su merecimiento. ¿Cuál es tu veredicto, Dicastis? He matado a Atlas, pero no era mi intención. Yo... Esperabas gobernar a su lado para alivar asperezas entre humanos e Isu. No apoyó mis sueños de la forma que habría deseado. Lo haré yo. Si lo crees conveniente, toma su puesto. Yo me encargo de Poseidón, mis hermanos. Gracias, Azaes. No puedes ser más corrupto que Atlas. Y la Atlántida no debe temer al progreso si quiere superar este ciclo. La política Atlante es todavía más dramática que la de la Hélade. ¿Qué vas a hacer ahora? Otros gobernantes de la Atlántida tomaron el poder por la fuerza. Si pueden los Isu, yo también. Aunque no quería que mi reinado empezaras. Comenzaste tu reinado salvándome la vida. Suelo ser yo el que hace eso. No se me ocurre una forma mejor. Gracias, Dicastis. Elpis será mejor gobernante que Atlas. Más que nada porque peor es imposible. No, 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 no. Bueno, lo dejamos aquí y cerramos la otra misión. Sí, muy bien. No, no, ya no, ya no.